Hola a todos que tal les traigo el evento en la experiencia de Crocs Tycoon Pueden buscarlo con ese nombre y también voy a dejar el link en la caja de descripciones Miren aquí les muestro mi coronita si es que les gusta va a aparecer en la esquina la etiqueta O el enlace para que puedan ir al video tutorial de como conseguirlo Y si no también voy a dejar el link del video en la caja de descripciones Primero voy a recoger los likes que he dejado almacenando en la maquinita Y ahora vamos a ver que es lo que necesitamos para poder reclamar nuestro croc Y aquí está nos dice que tenemos que hacer un renacimiento y 3 minijuegos El renacimiento dice que ya lo he hecho ya está listo porque porque croc esta experiencia siempre lanza 3 items así como que en paquete Entonces para reclamar los audífonos ya tuvimos que hacer un rebirth o un renacimiento Y es por eso que ya sale como que ya está hecho Entonces se va a hacer más corto el proceso Y 3 minijuegos Yo ya hice 2 me falta 1 Antes de comenzar a jugar fíjense siempre si es que aún hay stock para que no hagan todo en vano Ok miren aquí si todavía dice que hay 53 de stock y que en unos minutos se va a renovar Voy a recoger unos cuantos likes más y ahora vamos a presionar botones Les voy a explicar como es que se hace el rebirth porque hay muchas personas que no saben Siempre me preguntan como es que tengo que hacer donde está Muy bien vamos a presionar todos los botones porque el rebirth es el último botón de todo el mundo de todo el mapa Ok o sea que hay que completar todo el tycoon para poder conseguir el botón de renacimiento que es este Miren miren lo bien es este con dos flechitas así como dando círculo Cuando yo presiono la x me va a salir un mensaje si es que quiero hacer el rebirth o el renacimiento Y le voy a dar que si claro está y cuando yo haga eso se va a borrar todo el mapa Todo todo lo que hemos puesto cada arbolito cada cosita se va a borrar va a quedar todo vacío para volver a empezar Miren he aparecido un minijuego porque es como les dije los minijuegos aparecen en el mapa así de repente Mientras esperamos que el minijuego comience quiero darles saludos a Haromi Chan, Allison, El Pana Miguel, Luna, Annie, Fair Edits y Dan Baby Muchas gracias por los comentarios y quiero darle un saludo especial a Sky A quien me encontré hoy día en el evento del cabello con las dos colitas Muchas gracias es la primera vez que una seguidora me reconoce así que me hizo muy muy feliz Gracias muchas gracias Y ya comenzó el minijuego no importa si ganan o si pierden la verdad es que solo cuenta con que ya hayan entrado el minijuego y listo Cuando regresen al mapa les va a aparecer en el contador Cuando ya hayan completado todo lo que les han pedido en el botón de free UGC les va a aparecer un signo de exclamación rojo Eso quiere decir que ya pueden ir a reclamar y miren lo vamos a hacer juntos solo le doy canjear y ya está compro con cero robux y ya lo tengo ya me pertenece Muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse al canal darle like y dejarme un comentario bye bye